Spiderman, ¿puedes cruzarnos al otro lado? No, no puedo cruzaros al otro lado. Y es Spiderman, no Spiderman. Muchas veces he oído llamarte Spiderman. Sí, los antiguos. ¿Tú cómo te llamas? Peter. Eh, Peter, haz cosas para mí. Eh, eso no me gusta. Claro, no te gusta. Y tú eres un don nadie y yo el p*** Spiderman. ¿Cómo te crees que me siento?